Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Nancy, usted nos mandó un mensaje, nos cuenta, es la mamá de Abigail. La primera pregunta es, ¿cómo está Abigail? Sí, gracias. Yo mejorando. Ya poquito va mejorando. Eso tiene para rato todavía ella. Estamos realizando las curaciones necesarias. Y el médico la sigue viendo también. Creemos que seguía esperando su recuperación. Bueno, volvamos a la semana pasada. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿La semana pasada o el día del accidente? Perdón, el día del accidente, sí, sí. El día del accidente, el accidente fue a las 12 y 30 de mediodía. En la avenida Yrigoyen, la casa que está atrás de la empresa del 11 y esa. Sí, sí, ya sé cuál es. Sí, ellos venían en la moto, el padre y la mamá de Abigail venían en la moto. Mi hija me comenta que venían despacio y que el cartero salió de golpe. Los volteó a ellos y salió despedida a la abraza de Abigail y Abigail y con el padre quedaron tirados con la moto en el piso. Después me comenta a mí que el cartero, aparentemente, me parece que quería escaparse. Y ahí es cuando le dan al caballo y el caballo agarraza la masa de vuelta y ahí es cuando se los lleva a ellos dos. Es donde le provocan la herida a la nena, en la pierna derecha. La herida de su nena, entonces, es en la pierna derecha. La más grande, que es de 15 centímetros de profundidad que fue operada, es en la pierna derecha. Y después está la de 5 o 8 centímetros de profundidad que fue en el talón. ¿Qué edad tiene su hija? 9 años. ¿Ella fue inmediatamente trasladada al hospital? Sí, esa fue la primera que trasladaron al hospital. Su padre la acompañaba, él también tenía jazones. Y después vino la ambulancia por la madrasa de ella. Hoy su hija está necesitando, usted nos mandó un mensaje que nos pedía si alguien podía colaborar. Sí, con gasas curatinadas. Perdón, ¿nos repite qué es lo que necesita? Gasas curatinadas. ¿Gasas curatinadas se llama? Curatinadas, sí, así es. Bueno. Es una gasa con una cremita que tiene antibióticos, todo para la curación. ¿Y eso se consigue en farmacias? Estuve buscando en las farmacias y me dijeron que en algunas nada más estar pendiendo. Y en otras salieron de circulación. ¿Y son caras? No, no tengo ni idea. No, no, no me dijeron presionar. Pero usted... También me dijeron que no había. Pero usted está pidiendo eso porque o no las puede conseguir o no las puede pagar. No, no las puedo conseguir. Tampoco no las puedo pagar. Las cremas que había ido a estar usando son las cremas que me donaron. Bien, bien. Nancy, usted lógicamente está abocada hoy a atender la salud de su hija, pero se debe haber enterado que hubo convocatorias que se han realizado en el centro para protestar contra la atracción animal, poniendo como ejemplo su caso, el caso de su hija. Usted se ha enterado de esto, apoya estas iniciativas, ¿cómo lo ve? Sí, yo estuve este día ahí apoyando para que basta de maltratar a su animal y también pidiendo justicia por mi hija. Porque la policía el mismo día del accidente, a las cuatro horas le entregó toda su pertenencia al hombre que la atropelló a la nena. ¿Las pertenencias de su hija? No, las pertenencias le entregaron el carro y el caballo al hombre que atropelló a la nena. La policía actuó de muy mala manera, porque la rueda del caballo es la que le hizo la herida más profunda en la pierna a la chiquita. Entonces yo quiero saber por qué motivo, por qué razón se le entregó esas cosas al hombre que la atropelló a la nena. Lo miedo es que usted tiene que siga circulando en carro. Él sigue, claro, él sigue circulando, a él le entregaron todo. Eran en la calle con su carro y con su caballo. Bueno. Bueno, Nancy, me quedé con lo del pedido. Si alguien la puede ayudar, ¿cómo hace para contactarse con ustedes? ¿A dónde tiene que ir? Le doy un número de teléfono y la dirección si quiere de mi carro. Bueno. Bueno. El teléfono es 4-23-24-74. 4-23-24-74. Sí. Bueno, hagamos una cosa. Lo dejemos con el teléfono, ¿sí? Si alguien quiere, se contacta con usted por teléfono y usted en todo caso ya le pasa la dirección o determina cómo encontrarse. Bueno. Bueno. Muchísimas gracias, ¿no? A usted, Nancy. Manténganos al tanto de cómo está su hija y lo que necesite, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, gracias, gracias a ustedes. Gracias. Luego. Bueno.